Estaba en otro lugar, me encantaba en tu corazón Cuando ya me saliste tú Pero tu reo, pero sincero, que te trajo desde cerca Y solo vive para mal, te iba a acabar de enterarse Que en su rapón se la renuncia, para estupir mi sangre De que te va a decir, ay, no conmigo De que te va a decir, tan atractiva De que te va a decir, y si te va a darme Que solo es un puro fraude Un biquí de vitrina, un paniquí que no camina Un biquí de vitrina, un paniquí que no camina De que te va a decir, y si te va a decir, y si te va a darme ¡Ay, chulo, papá! ¡El recado para Garmino! ¡Ay, chulo, papá! ¡Ay, chulo, papá! ¡Ay, chulo, papá! ¡Ay, chulo, papá! De que te va a decir, tan atractiva de que me va a desear viste como a ti nuestro amor fue un amor a ver y tu amor 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 para que me viste creciendo para que me viste creciendo el que es un plato para sentirte yo no lo pasé y estaba en otro lugar en el abogado de mi corazón como a ella me serviste tu y tu amor pero sin ser que el cabal se acerca es un olvido para amarte y no acabo de enterarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!